Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estemos en esta grabación. Me presento, soy el profe Adrián, y estamos revisando el último material teórico de la unidad número uno de nuestro curso Upload a la Educación. En este caso en concreto vamos a analizar la historia de la inteligencia artificial y su relación con la historia de la psicología cognitiva desde 1940 hasta 2024. Antes de esta época ya había habido desarrollos en ambos campos, sin embargo es en 1940 cuando los cambios en la inteligencia artificial se empiezan a hacer más profundos y también se empieza a explicitar la teoría cognitiva. Vamos a ir manejándolo a dos pistas, viendo cada uno de los elementos para ir viendo cuál ha sido el desarrollo conjunto y los elementos que van a ir compartiendo. Para ello vamos a hacer primero una breve descripción de la inteligencia artificial. Habíamos revisado en el apartado de inteligencia artificial cómo ésta se puede dividir en fuerte o débil y cómo lo que busca son la replicación de estructuras o procesos de pensamiento humano, ya sea de una forma general, tratando de emular en su totalidad al ser humano, o de forma particular en algunos procesos. También se puede ver como que la inteligencia artificial se encarga de resolver problemas y veíamos cómo dentro de este proceso en la actualidad se maneja a través de redes neuronales por medio de capas. Por otra parte, en la psicología cognitiva veíamos cómo se preocupa o procura los procesos mentales y los resultados de estos procesos, y cómo comprender el proceso nos puede llevar a determinado resultado. Para más información sobre estos dos elementos, pueden revisar los apartados correspondientes. Ahora bien, de 1940 a 1950, en el campo de la inteligencia artificial, va a ocurrir algo muy importante, que es la primera gran teoría computacional de Alan Turing, el cual establece los criterios de qué es una máquina y cómo podría llegar a pensar una máquina. Aquí tenemos también momentos históricos como la creación de la máquina enigma, el desarrollo de la computación como tal, entre otros elementos muy importantes que van llevándose a cabo. Por su parte, en el campo de la psicología cognitiva, la influencia que tiene el conductismo es muy fuerte, pero las críticas cada vez son mayores, y se va a ir distanciando de esta visión conductista de estímulo-respuesta a una visión más concentrada en los procesos mentales, los cuales, si bien en esta época todavía no los puedo observar o ver el proceso de las neuronas, si puedo prever o si puedo ver los resultados de estos mismos procesos. Estamos en un periodo entre guerras en estos momentos, por lo cual ambos elementos van a estar muy vinculados al ámbito bélico. Por ejemplo, en el caso de Turing, fue partícipe de la creación y manipulación de la máquina enigma, que era computación, para descifrar códigos del ejército enemigo, y le dio una gran ventaja a la guerra. Sin embargo, Alan Turing era homosexual, y terminando la guerra, se le aplicó una castración química, para que no transmitiera sus genes, lo que lo llevó a una depresión muy fuerte, y terminó envenenándose con una manzana para acabar con su vida. Podemos empezar a ver ciertos vínculos entre la inteligencia, bueno, el desarrollo de la computación, y el desarrollo de la psicología, ya que en este momento todavía tenemos en psicología unos elementos muy clínicos y muy tajantes, lo cual le afectó un poquito a Turing. Entre 1950 y 1960, todavía tenemos a Alan Turing por aquí, va a generar el test de Turing, el cual es una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos, para que si un ser humano está hablando con una máquina, saber si la puede distinguir de una conversación normal. En caso de que no lo logra distinguir en una cantidad determinada de casos, se puede hablar que estamos frente a una máquina que tiene conciencia o tiene inteligencia. Para este entonces, las máquinas que se ponen a prueba con el sistema de Turing están muy, muy, muy por debajo de lograrlo. En la actualidad, inteligencias como ChatGPT, la nueva que va a aparecer, Strawberry, u otras ya pasan de forma muy, muy factible el proceso de análisis de la prueba de Turing. Sin embargo, todavía no podemos decir que tenga conciencia. Eso lo iremos viendo en la cuarta unidad, cuando veamos transhumanismo, de qué elementos son los que están valiendo por allí. En esta misma época, en 1956, se crea la Gran Conferencia Dartmouth, en el cual se va a desarrollar ya un proceso, un protocolo para la investigación en la inteligencia artificial. Ya hay un interés activo por el desarrollo de la misma y por los logros que puede estar otorgando. Y en psicología cognitiva, el resurgimiento del conductismo que estaba surgiendo va a terminar en un rechazo y en la consolidación de la psicología cognitiva como una alternativa de análisis y de modelo en psicología más fuerte. De hecho, entre el modelo cognitivo y la computación, la metáfora de la máquina cada vez se va a hacer más presente. En el sentido de que la máquina recibe información, un input, tiene procesos internos y termina con un output. De igual forma, la teoría cognitiva en esta época empieza a creer algo muy similar, que el cuerpo o la persona recibe estímulos o inputs. Estos inputs son transformados a través de procesos internos y tenemos un output. Por tanto, al modificar las vías de entrada o al modificar los procesos, podemos modificar el resultado de forma análoga a como veíamos en el caso del pato y el sombrero en nuestra sesión síncrona. En la década de 1950 a 1960 vamos a empezar a notar algunas otras similitudes entre la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Lo que les comentaba, se empieza a hacer cada vez más patente esta comparación entre el procesamiento de información de una máquina y el procesamiento de información de un ser humano. Para el caso de las inteligencias artificiales, se va a tratar de recrear o reproducir el pensamiento del ser humano en una máquina, ya que de lograrlo estaríamos teniendo un sistema igual de complejo que el ser humano y es lo que se va a estar tratando de hacer en estos momentos para que las máquinas generen sus propios procesos mentales, se podría decir. Por su parte, en el caso de la psicología cognitiva, empiezan a ver el modelaje que tienen las inteligencias artificiales de forma simbólica y ésta empieza a volverse una influencia para el desarrollo de análisis de procesos en el nivel cognitivo y cómo poderlo estudiar. Entre la década de 1960 y 1970 se empiezan a crear los primeros programas de inteligencia artificial ya en forma como son ELISA y SHRLDU los cuales empiezan a tener mejores resultados en las pruebas de Turing, empiezan a tener mejor procesamiento de datos, ya no solamente dan respuesta bajo una programación, sino que en sí ya empiezan a generar sus propios procesos de resolución de problemas. del lado de la psicología cognitiva el auge de entender el procesamiento de información y la metáfora entre mente y cerebro se empieza a hacer muy muy fuerte al grado tal que se empieza a considerar que el cerebro puede ser como una computadora biológica o que una computadora puede ser como un cerebro electrónico. En esta misma época en el campo de la ciencia ficción podemos ver reflejado esto con el auge de androides, el auge de autómatas que van a estar impregnando la literatura haciendo esta diferencia entre que es humano y que ya no lo sería. Poco a poco la psicología cognitiva se va nutriendo más de los procesos y herramientas de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se sigue nutriendo muchísimo de los resultados de la psicología cognitiva. En esta misma en esta misma época de 1960 a 1970 la influencia entre ambas ramas se va haciendo cada vez más y más pronunciada al grado que empiezan a compartir herramientas de procesamiento de datos a nivel a nivel de estudio como son las redes neuronales o son los diagramas de procesamiento de la información mientras que del lado de la psicología empiezan a generarse simulaciones de procesos cognitivos complejos mediante inteligencia artificial se va a tratar de recrear el pensamiento o las estructuras mentales de un ser humano en una computadora para poderlos estudiar como vemos las computadoras empiezan a imitar los patrones del ser humano para mejorar sus procesos y el ser humano empieza a utilizar las computadoras para entender el funcionamiento del propio humano entre 1970 a 1980 en el caso de la inteligencia artificial va a haber un retroceso va a haber un denominado invierno ya que la inversión dada en la inteligencia artificial fuerte principalmente se encuentra con un estancamiento un estancamiento técnico un estancamiento tecnológico que impide que se vean resultados relevantes en este campo y de igual forma en el campo de la inteligencia artificial débil hay como una pausa lo cual impide que se siga investigando o analizando con la misma fuerza que había tenido esto genera un valle de aprendizajes significativos y en estos momentos parecía que la inteligencia artificial no tenía futuro que ya era como un camino sin salida por la parte de la psicología cognitiva los enfoques alternativos a ellas se empiezan a desarrollar la corriente humanista la corriente crítica la corriente marxista empiezan a empezar a polular por lo cual aunque el desarrollo de la teoría cognitiva sigue estando fuerte hay otras teorías que empiezan a surgir efecto por allí también las teorías cognitivas en estos momentos empiezan a expandirse hacia nuevas áreas en esta misma década de 1970 a 1980 podemos ver como dentro de la propia psicología cognitiva va a haber una ampliación de su campo ya que no solamente se va a enfocar en procesos cognitivos sino también en elementos como la memoria la atención la percepción y empiezan a trabajarse los sentidos digo los sentidos los sentimientos para generar herramientas de gestión emocional ante crisis o ante problemas la inteligencia artificial aunque está en este valle aunque está detenido por estos momentos empieza a desarrollar la teoría de las redes neuronales es decir la ciencia la medicina la neurociencia empieza a ver este proceso entre neuronas y la transmisión de información la fuerza que tiene el refuerzo y demás y la inteligencia artificial los desarrolladores lo empiezan a emular generando redes neuronales iniciantes o incipientes las cuales empiezan a crear procesos mentales del ser humano aunque en un nivel muy bajo no es hasta la década de 1980 a 1990 cuando las redes neuronales empiezan a cobrar mucha fuerza y se crea en algo denominado el aprendizaje profundo se sirve de inteligencia artificial se sirve de redes neuronales pero lo desarrolla por medio de capas lo cual le da una mayor profundidad a los resultados de la inteligencia artificial ya que no solamente está revisando unos datos de forma lineal sino que está revisando muchos datos de forma paralela lo cual permite un análisis de información aún más grande y resultados más precisos y también el mejoramiento que va generando de parte de la psicología cognitiva de 1980 a 1990 se empieza a apoyar esta rama de la psicología de modelos computacionales para simular el comportamiento cognitivo cosa que ya había pasado en el pasado pero ahora con los nuevos avances de las redes neuronales permiten nuevos estudios o nuevas herramientas para estudiar el comportamiento ahora dentro de las máquinas con mayor certeza en esta misma década del 80 al 90 la inteligencia artificial y la psicología cognitiva empiezan a converger ya que las redes neuronales se usan como una herramienta de estudio de la psicología y los avances en psicología neurociencia y psiquiatría ayudan mucho a la conformación de las redes neuronales que se están generando principalmente la generación de modelos conexionistas en psicología es decir basados en redes neuronales va generando modelos similares a estos procesos mentales cuando entramos a la década de 2000 2010 ya estamos hablando de desarrollos en inteligencia artificial fuertes y que se aproximan a lo que estamos viviendo actualmente los algoritmos empiezan a polular empiezan a surgir algoritmos para el discernimiento de la información separación de la misma y principalmente para buscar el aprendizaje automático que la máquina al dársele un problema y con prueba y error vaya resolviendo los problemas cosa que ya había pasado por ejemplo con la máquina de ajedrez contra la que completió el campeón de ajedrez y se dio cuenta que con la programación que ya tenía era imposible ganarle del lado de la psicología cognitiva sigue evolucionando y ahora estos enfoques que tenemos de la inteligencia artificial empiezan a ser aplicados además de apoyarse ahora mucho en las neurociencias para hacer un abordaje desde la neurociencia de los procesos cognitivos que están en la mente del 2010 perdón del 2000 al 2010 en este mismo periodo los avances en inteligencia artificial van ofreciendo nuevas alternativas y nuevas perspectivas de estudio del comportamiento humano ya podemos recrear con mayor certeza los procesos mentales los podemos poner a prueba y correr o podemos ver cómo interactúan humano y máquina para el cuidado como por ejemplo empiezan a surgir los primeros psicólogos virtuales o máquinas encargadas de detectar facciones detectar elementos modular la voz para la ayuda para el estudio del ser humano y la inteligencia artificial en el campo de las ciencias cognitivas empieza a servir como un proceso de investigación un proceso de investigación para ver cómo se desarrolla la mente humana y al mismo tiempo estos desarrollos ayudan al perfeccionamiento de la inteligencia artificial entre el 2010 y 2020 que ya es la revolución total que nos ha tocado la inteligencia artificial se empieza a aplicar en la vida diaria de formas muy grandes desde asistentes virtuales reconocimiento de voz visión artificial escritura correctores de estilo algoritmos y algoritmos para plataformas entre otros por otra parte la psicología cognitiva al seguir interactando con la inteligencia artificial genera estudios sobre la percepción sobre el lenguaje sobre la toma de decisiones y los algoritmos empiezan a modificar el comportamiento de los seres humanos cuando entramos a una red social cuando entramos a facebook a twitter a tiktok podemos creer que nosotros estamos entrenando al algoritmo que por medio de nuestras elecciones y por medio de lo que estamos planteando podemos modificar el algoritmo para que nos aparezcan determinados elementos la realidad es que esto es muy muy limitado en la mayoría de casos el propio algoritmo en búsqueda de seguir captando la atención del usuario va acostumbrando al usuario a el lenguaje de la red social y a tener una dependencia a la misma un ejemplo muy sencillo en facebook las noticias que generan diversión o que generan enojo son las que más se distribuyen debido al impacto que tienen a nivel emocional y que son las que más se distribuyen y reparten esto va generando que los usuarios de la red vayan paulatinamente sesgándose hacia ciertas respuestas y hacia ciertos elementos generando en el ser humano generación de procesos para ser un consumidor de contenido en esta misma década de 1910 a 1909 la inteligencia artificial en investigación de los procesos cognitivos se vuelve más fuerte e inclusive se empieza a comercializar mucho para venta de datos para venta de usuarios con los datos y preferencias de las personas el derecho a la información y el derecho a la privacidad cada vez se va haciendo más fuerte y los experimentos en la modelación de la cognición mediante inteligencia artificial empiezan a tener mucha mayor cabida ya de 2020 a 2024 hemos visto el auge de la inteligencia artificial como IA perdón como ChatGPT como Sora como Strawberry que va a salir dentro de dos semanas que va a revolucionar nuevamente el internet entre otros elementos y la inteligencia artificial se empieza a ver como una forma de simular los procesos mentales para la resolución de problemas y el automejoramiento de la misma a través de prueba y error en psicología cognitiva y neurociencia se empieza a impulsar muchísimo el desarrollo de guías avanzadas para el estudio de la mente y los procesos del ser humano y en ambos casos se empieza a ver muchas cuestiones éticas como cuál es el límite de la aplicación de inteligencia artificial en análisis de datos humanos qué efecto va a tener en la percepción de la realidad entre otros en 2024 2020 también la IA inspirada en cerebros humanos como las redes neuronales profundas y los algoritmos basados en el cerebro y los algoritmos evolutivos se empiezan a volver cada vez más presente y la evolución se empieza a volver exponencial de un año para otro los avances que tenemos en todas las redes sociales son enormes y después de las elecciones de Estados Unidos cuando se libere ChatGPT5 estos cambios van a ser aún más fuertes de hecho ustedes pueden meterse a internet y buscar cuáles son los planes de desarrollo de la empresa ChatGPT y van a ver que tiene todo un proceso para llegar hasta la autonomía de la máquina también también dentro dentro de la psicología cognitiva empiezan a aparecer nuevas teorías sobre inteligencia artificial aplicada en psicología o como en realidad el cerebro solamente es una máquina orgánica también en países de Asia se empiezan a desarrollar computadoras con minicerebros orgánicos porque son más económicos a través de neuronas humanas cultivadas lo cual nos lleva a las cuestiones éticas que se van a presentar en un futuro como si la inteligencia artificial está simulando cada vez más a la inteligencia humana en algún momento podemos hablar de derechos de las máquinas las máquinas van a llegar a sentir dolor a sentir placer en caso de que una máquina logre ser más potente y más capacitada que un ser humano cuál será el papel del ser humano cuáles son las capacidades y los procesos cognitivos que se están perdiendo con la inteligencia artificial vamos les mostraba la sesión pasada una aplicación que genera música y letra también ya tenemos algunas que generan letra en qué momento las personas van a dejar de preocuparse por estos procesos y los van a volver parte de la máquina y en caso de fallar la máquina en qué nos quedamos también hay que empezar a revisar las colaboraciones y los lineamientos que van a empezar a surgir entre inteligencia artificial y psicología cognitiva y en este aspecto los psicólogos van a tener un gran papel ya que como hemos visto en el desarrollo de la inteligencia artificial siempre han estado presentes y con estos cambios ahora van a estar aún más con esto cerramos la pequeña presentación del desarrollo histórico como pudimos ver van muy de la mano ambos elementos debido a que la inteligencia artificial y la psicología cognitiva comparten en común ver a la mente o ver a la computadora como procesos que resuelven problemas y desde ese punto se van vinculando al grado tal que uno y otro los pueden complementar o inclusive en un momento desde el transhumanismo podemos hablar de una fusión de ambos podremos hablar en un futuro de psicólogos computacionales o quizás de ingenieros psicológicos no lo sé eso lo iremos viendo poco a poco en el siguiente vídeo les voy a poner un pequeño tutorial de qué es lo que tienen que hacer en la primera actividad pero en concreto es lo siguiente de la información que ahorita revisamos sobre el desarrollo de inteligencia artificial y psicología o el apartado de inteligencia artificial o el apartado de psicología el artículo que les compartí de divulgación o cualquier otro elemento que ustedes hayan investigado van a buscar un punto que les haya llamado la atención y van a generar un pequeño vídeo en el que lo expliquen en dos minutos tres minutos por medio de un avatar virtual para que vayamos utilizando estas herramientas a nuestro favor en educación de igual forma como iremos viendo como la modulación y la generación de procesos a través de redes neuronales puede apoyar a los procesos mentales de los estudiantes les deseo un bonito día una bonita tarde o una bonita noche dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación les pido una disculpa porque no estaba subida esta el día de ayer pero se grabó mal al momento de subir la zoom me aparecía error y no la pude subir de forma adecuada y la estoy regrabando para que la puedan observar hasta luego bye bye y no la pude